El ajedrez no siempre ha sido el mismo desde su origen, y si nuestros ancestros pudieran ver cómo el hombre modificó el juego que ellos crearon, se sentirían ofendidos o halagados, dependiendo de cada persona. Sin embargo, soy fiel creyente que como la tecnología va avanzando, las culturas también lo van haciendo, y si una cultura cambia, sería normal que sus juegos, deportes, medios de entretenimiento o tradiciones también sufrían alguna modificación, y el ajedrez no es la excepción. Los antecedentes más antiguos registran que todo empezó en el siglo VI d.C. con el juego Chaturanga, creado por el Braham indio Sisa. Para los que no conocen el dato, un Braham es alguien que pertenece a un culto sacerdotal, y que influye políticamente en algún lugar como gobernante. Para crear este juego, Sisa optó por varios personajes, principalmente en el Raha, que en aquella época era el equivalente a lo que conocemos a un rey, y aunque era la pieza principal del juego, el rey no podía hacer nada sin la colaboración de los súbditos. El Chaturanga tiene la definición etimológica de Chatur, que significa cuatro, y Anga, que significa tema. En otras palabras, significa cuatro temas, pero la traducción correcta al español significaría cuatro ejércitos o cuatro reinos, depende el contexto en el que estemos hablando. Constaba de un tablero de 64 casillas sin diferencias de color, y las piezas se acomodaban conforme lo están viendo en pantalla. Si te interesa que hago un video de cómo se jugaba a Chaturanga, dale pulgar arriba a este video. Se parece mucho al ajedrez actual, pero en aquel entonces era un juego de azar. Continuando con la historia, el Chaturanga se hizo popular, y sí tardó mucho tiempo para que los persas se enteraran de este juego. Cuando se enteraron, se lo llevaron a su nación y le hicieron sus modificaciones. La modificación principal fue el nombre, y de Chaturanga lo llamaron Shatrang. La definición etimológica de Shatrang significa ajedrez de Persia. En esos mismos tiempos, el juego fue enviado y presentado en el año 540 al rey Khosroes Anorchivan, o como otras personas lo conocen, Khosroes I, el cual quedó impresionado al saber que existía un juego que representaba el campo de batalla y los soldados en combate. Las nuevas modificaciones del tablero de ajedrez ya fueron demasiado relevantes, y se parecen mucho al ajedrez que conocemos. Era un tablero de 64 casillas, y ya se habían alternado el color de estas, claras y obscuras. El juego se componía por un Shah, que era el rey, un Vizier, que era un ministro, un Ratha, que era un barco, un Phil, que era un elefante, un Faras, que era un caballo, y los Peadá, que eran los infantes. El tablero se colocaba en la misma posición que nosotros colocamos un tablero de ajedrez. Los movimientos de las piezas eran muy similares a los que conocemos actualmente, donde el Shah se mueve igual que nuestro rey actual. El Vizier se movía paso a paso en diagonal, excepto en apertura. El Phil también iba en sentido diagonal, saltando dos casillas en cada movimiento donde podía avanzar o retroceder, incluso podía saltar piezas. El Ratha se jugaba igual que la torre que conocemos, y los Peadá son los peones con los mismos movimientos que también ya conocemos. Aunque no existía el movimiento al principio de la apertura, dos casillas en el primer movimiento, tampoco existía el enroque ni el rey ahogado. Después de las conquistas árabes en ese mismo siglo, ellos asimilaron el juego y lo difundieron en Occidente, donde lo llevaron al norte de África y a la mayor parte del terreno europeo, donde a partir del siglo X se extendió por toda Europa y asimismo también llegó a países asiáticos como China, Corea y Japón. El siglo X fue un siglo sumamente importante para la historia del ajedrez, porque tuvo pocas pero importantes modificaciones del juego, como la integración de nuevas piezas al ajedrez y el poder de la dama se expandió siendo la más poderosa. Y solo mencionó esto para tener un antecedente, porque solo en una pequeña parte de Europa aplicaron esos cambios en el siglo X. No fue hasta el siglo XIII que estos cambios empezaron a ser más relevantes y llegaron para quedarse. Por ejemplo, en el caso de la dama, reemplazó al vizir, firsán o como algunos lo conocen como el firs. Las torres reemplazaron a las piezas llamadas roque, el alfil reemplazó al elefante, mientras que los peones, el caballo y el rey siempre han conservado su puesto en el juego, aunque sí se han modificado los movimientos de estas piezas. Con el pasar del tiempo, el juego se empezó a difundir por distintos países del mundo, donde varias culturas lo modificaron. Por eso tenemos diferentes versiones del ajedrez, como el ajedrez egipcio, el juego de Tamerlan, el Chittarem, entre otros más. Ahora, muy probablemente te preguntarás, si hay tantas versiones del juego, ¿por qué triunfó la versión que actualmente conocemos? En esta parte de la historia, influyó el descubrimiento de América, donde a partir de ahí, las creencias y culturas europeas, fueron trasladadas al continente americano. Por eso, esta versión de ajedrez que conocemos actualmente, se popularizó más que otras. Sobre la historia de las piezas de ajedrez, se puede decir que están inspiradas en ciertas jerarquías antiguas, tanto gubernamentales como militares. Por ejemplo, la dama y el rey, es la cúspide de esta jerarquía. Le siguen los alfiles, que tuvieron una influencia católica, y representan a los obispos, porque como bien saben algunas personas, antes el claro tenía más poder en los gobiernos de los países. Posteriormente, tenemos a los caballos, que representan a los jinetes que peleaban en combate. Vaya la redundancia, es la caballería. Las torres están inspiradas en los castillos. Y finalmente, los peones, representan a la infantería o los soldados que van a pie. Es lo mismo. A partir del siglo XV, el ajedrez sufrió todavía algunas modificaciones. Además de los cambios de las piezas, se impusieron nuevas reglas, como el enroque en un solo movimiento y la captura al paso, dando lugar al ajedrez que actualmente conocemos. En el año 1851, el ajedrez se empezó a considerar como un deporte, donde se jugó el primer torneo internacional, ya que era considerado un deporte mental. Con el tiempo, han salido otros experimentos e investigaciones científicas hablando del porqué el ajedrez es un deporte. Posteriormente, en el año 1924, se creó la Federación Internacional de Ajedrez, o sea la FIDE, donde esta organización se encarga actualmente de llevar a cabo los torneos oficiales de ajedrez y formalizar todo. Conforme el mundo va avanzando tecnológicamente, las culturas cambian y las formas de hacer las cosas también. El futuro del ajedrez aún es incierto, pero siempre ha sufrido modificaciones y muy probablemente vuelva a sufrir un cambio en generaciones posteriores. No sabemos si nuestros ojos lo verán, lo único que podemos hacer es disfrutar de este maravilloso juego. Si te gustó este vídeo, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Si quieres que te llegue una notificación de cada vez que subo un vídeo, suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao y hasta la próxima.